Ay Dios mío Yo no puedo renunciar al amor Aunque haya sufrido mil decepciones Yo no puedo renunciar al amor Porque en él está marcado mi nombre Y yo soy un hombre con mucho valor Fue de frente a lo que venga en la vida Porque estoy agarrado de mi Dios Y él me ayuda a encontrar la salida Y si, esa fue tu decisión Lo acepto, fue que te vaya muy bien Y si, esa fue tu decisión Lo acepto, fue que te vaya muy bien Que yo, voy a para donde coger Que importa, que a mí me mate el dolor Y yo, voy a para donde coger Que importa, que a mí me mate el dolor Y con el alma le mato A Juliana y a María Ángel Borges Hermano y Islas Y Zara y María Camila Ordóñez En Cacahual Para las niñas, Dariana, italiana Las hijas de Javier Galli Han herido mucho mi corazón Y con fe yo siempre sigo adelante Pues yo digo lo que pasó, pasó Dios me tiene preparado algo grande A ti ya se te acabó aquel amor Eso es lo que tengo yo que entender Pero jamás te guardaré rencor Que te vaya muy bonito mujer Y si, esa fue tu decisión Lo acepto, fue que te vaya muy bien Y si, esa fue tu decisión Lo acepto, fue que te vaya muy bien Que yo, voy a para donde coger Que importa, que a mí me mate el dolor Y yo, voy a para donde coger Que importa, que a mí me mate el dolor Y yo, voy a para donde coger Que importa, que a mí me mate el dolor Y yo, voy a para donde coger Y yo, voy a para donde coger Que importa, que a mí me mate el dolor Que importa, que a mí me mate el dolor Y yo, voy a para donde coger Y yo, voy a para donde coger